Es para nosotros un honor poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en este importante y significativo mañana y de que ustedes sean testigos del cumplimiento de este programa institucional que está orientado a medir la gestión hospitalaria a través de indicadores claves de desempeño. Reconocemos en el primer lugar al traumatológico doctor Ney Álvarez Lora. En primer lugar, provincial, nuestra señora de la Alta Gracia. La regional destacada por ocupar el primer lugar, el edificio regional del Sanón Metropolitano. El incremento de facturación. Resaltamos la labor del hospital doctor Francisco Mostoso Pueyo. Premiando el mejor desempeño hospitalario en tercer lugar, pediátrico doctor Hugo Mendoza. Reconociendo en este segundo lugar, de la regional CIMAO Central, traumatológico y quirúrgico, profesor Juan Bosch. En el primer lugar del mejor desempeño hospitalario, el Hospital Santo Socorro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!